Vienes yo Yo no debí entregarme en esa forma Lo que hiciste conmigo está bien es yo Y la ley del destino nos conforma Vienes yo, más merezco por ser así contigo Has ganado esta vez, te felicito Y aunque me duele el alma, te lo digo Vienes yo, así como te quiero, te aborrezco Ahora, tú llevas la ventaja que más da Mañana, que nos ponga el destino frente a frente Para entonces sabrás, quién ha triunfado Si tu infame traición o mi despireción Vienes yo Así como te quiero, te aborrezco Ahora, tú llevas la ventaja que más da Mañana, que nos ponga el destino frente a frente Para entonces sabrás, quién ha triunfado Si tu infame traición o mi despireción No, 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 no... No, 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 no... Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale a lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Mi moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que si te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres mujer y de negocio Todo lo que eres con socio Ahora si ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque blanco A tu nombre y para ti Ten Por la cantidad que quiero En donde dice desprecio Este debe ser tu precio Y va firmado por mi Por la cantidad que quiero Y va firmado por mi Y va firmado por mi En donde dice desprecio De que te asustas solo soy lo que quisiste De ti he aprendido a reírme del amor Me da lo mismo si me odias o me quieres Me da lo mismo tus desprecios o tu amor De que te asustas solo soy tu obra maestra Lo que recibes es el fruto de tu error Igual que a ti fingir amor nada me cuesta Igual que tu tengo de piedra el corazón De que te asustas solo soy tu obra maestra Lo que recibes es el fruto de tu error Igual que a ti fingir amor nada me cuesta Igual que tu tengo de piedra el corazón De que te asustas solo soy tu obra maestra Lo que recibes es el fruto de tu error Igual que a ti fingir amor nada me cuesta Igual que tu tengo de piedra el corazón Música Música Por vivir en quinto patio Desperes 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 Mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encontrará Se encontrará lo mismo En las torres de un castillo Que en humilde vecindad Nada me importa Si critican la humildad de mi cariño El dinero no es la vida El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y si ahora no me quieres Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad Música Nada me importa Nada me importa Si critican la humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Es tan solo vanidad Y si ahora no me quieres Yo sé que algún día Me darás con tu cariño Toda la felicidad Música Una imploración Te pido señor Música Si es que te he ofendido Música Es que mi amor No es fiel para quien Lo tiene merecido Música Música Si desconfiado soy Si desconfiado soy Y maldigo el amor De todas las mujeres Música Es que mi amor Es una imploración Por sus locos quereres Música No conocí el amor Y fui a la perdición Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy Si desconfiado soy De todas las mujeres Música Música Una imploración Te pido señor Te pido señor Si es que te he ofendido Música Es que mi amor No es fiel para quien Lo tiene merecido Música Si desconfiado soy Y maldigo el amor De todas las mujeres Música Es que mi amor Es una imploración Por sus locos quereres Música No conocí el amor Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Música Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres Música 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 Hipócrita Sencillamente Sencillamente Hipócrita Perversa Te borril Música Música Sabia fatal, te me enredaste, y sé que inútilmente, me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir, como hiedera del mal, te me enredaste, y como no me quieres, me voy a morir. Hipócrita. Sencillamente hipócrita, perifersa, te burlaste de mí. Con tu sabia fatal, te me enredaste, y sé que inútilmente, me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedera del mal, te me enredaste, y como no me quieres, me voy a morir. Señora de la noche Sin rumbo y sin amor, caminas por las calles, aumentando tu dolor. Señora de la noche, los que te ven sufrir, se burlan y desprecian tu manera de vivir. La vida y los humanos, te han hecho tanto mal, ni siquiera pronuncian tu nombre original. Señora de la noche, te humillan sin razón, se olvidan que tú tienes, como todas, corazón. La vida y los humanos, te han hecho tanto mal, ni siquiera pronuncian. Señora de la noche, te humillan sin razón, se olvidan que tú tienes, como todas, corazón. Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido. O al juguete que de niño, con el alma ambiciones. Te humillan sin razón, se olvidan que tú tienes, como todas, fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio. Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia. Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto. Tienes finas el rosa, y mi alma está llorando. Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia. Lejos estaba de pensar, lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto. Tienes finas el rosa, y mi alma está llorando. Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia. Se le da cualquiera, tomala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise, que de mí te fueras. Yo por tenerte, hice cuanto pude. Pero a mil ruegos, tú no hiciste caso. Y me dejaste, por tu amor sufriendo. Hoy que no tienes quien te dé sus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón, te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. Y la gente de mal corazón, te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar, es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. Me causas pena, mejor te murieras, para que nadie juzgue tus errores. Llorarás, llorarás, llorarás mi partida. Aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas el calor de otras caricias. Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver, has de ver, que mi amor fue sincero. Y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos. Llorarás, llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Música Has de ver, que mi amor fue sincero. Llorarás, llorarás. Y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos. Cuando sientas la nostalgia por mis besos. Número 1 ¡Ciorno!